Hola luchadores, mi nombre es Brian Perdomo y bienvenidos a un nuevo video de Legión de Campeones Wrestling En esta ocasión vamos a ver un super contraataque de entrada a una pierna o entrada a tobillo Vamos a empezar La técnica que vamos a ver, nosotros le llamamos tijera porque cerramos con las dos piernas Entonces cuando nos entran a una pierna o a tobillo, nosotros normalmente tenemos el brazo acá, bajamos y esta pierna la ponemos estirada acá Y enredamos las dos piernas, pero nosotros hemos estado mirando y analizando como lo podemos hacer eficientemente Vamos a ver porque esta no es eficiente, entra, voy acá, entonces yo bajo, hago todo el movimiento, hasta aquí está bien el movimiento Y estiro mi pierna, al estirar mire como queda mi cadera, estoy golpeando acá Pero entonces vea, él puede sacar la pierna y ahí como me recupero Porque no hay posibilidad porque mi cadera ya está en la colchoneta, pero la de él no Nos dimos cuenta que tiene muchas formas de que nos la defiendan Y en caso de que él la defienda, nosotros no podemos recuperarnos de forma rápida Entonces ahí podemos estar perdiendo punto, entonces la vamos a trabajar de esta manera Estoy acá, bajo y esta pierna va a pegar aquí, pero va a pegar doblada Porque aquí la doblo y voy acá En caso tal de que él quiera recuperarse, yo estoy acá, mire, yo estoy totalmente aquí, recuperado Y esta pierna, esta pierna está aplastándolo, esta pierna no lo está dejando levantar Y yo con esta estoy haciéndole presión al lado del cuerpo, a este lado del cuerpo de él Entonces la intención es con esta rodilla pegarle atrás de la rodilla de él Que es llegar acá, acá Que a veces es muy difícil porque por la velocidad entonces ya llega uno como por acá Pero entonces la intención es llegar acá y golpear Aquí empujamos y cuando golpeamos, jalamos Jala con el brazo así Jalamos hacia allá Eso Combinando eso con el golpeo de la pierna Y con el jalón del brazo hacia el otro lado, hacemos que la persona caiga más rápido Entonces en caso tal de que él me defienda, yo llegué ya acá, todo bien Él me quiere defender, mire ya, me quiere defender, agárreme Me quiere defender, yo estoy acá, pero entonces no cayó totalmente Queda acá, queda él aquí hacia atrás Entonces, la solución, porque como yo ya tengo acá, mire, tengo aquí esta pierna Yo puedo levantar acá y llegar acá, que fue la que Cosa que no podíamos hacer cuando estiramos la pierna Cosa que no podemos hacer cuando estiramos la pierna, porque yo tengo la pierna ya acá, mire Yo tengo la pierna acá, y él la saca ¿Cómo hago? Mire, tengo la pierna estirada Entonces con el peso de él lo puedo Entonces, él me pone el peso, ya estoy acá Ya estoy acá, mire Saca la pierna, sáquela Sáquela, y va para encima mío Va para encima Entonces yo, y aquí yo puedo sacar acá Y reaccionar Eso es una técnica muy riesgosa Porque estamos dando la espalda Y en caso tal de que nos salga mal Podemos perder puntos o hasta perder el combate Entonces, lo que debemos tener en cuenta Son todos los puntos que dimos anteriormente Y practicarla bastante Los invito a que se unan a esta legión de campeones Y es que le interesa todo lo relacionado con la lucha olímpica Porque recuerde que donde un lobo fracasa Dos triunfan Nos vemos en un próximo video